Nosotros explícitamente y acá en conjunto con la señora Rosy Espino Lagarcía, que es la coordinadora de artes visuales en general, nosotros estamos sumando a este festival, el festival como ustedes escuchan, el nombre es Música y Danza Tradicional, se va a llevar del 30 de abril al 5 de mayo y con este proyecto precisamente y con la amplitud que tiene, se ha invitado a sumarse a las otras disciplinas, estas otras disciplinas son teatro, literatura y artes visuales. El tema de toda esta obra va enfocado a la cultura maya, en donde a través de la escultura, pintura, grabado y fotografía se plasmará. Son artistas locales, son artistas internacionales que participan en estos grupos y también son artistas que evidentemente estamos acá en la ciudad de Mérida habitando, pero también hay artistas precisamente del municipio de Telchac, tres grandes artistas que forman parte de esa comunidad y que se han sumado, entonces es una fiesta de gran colorido, de gran promoción de las artes visuales, que eso es lo que se busca precisamente, que nos conocen a través de la cultura. En este evento participarán más de 70 artistas locales, nacionales e internacionales. La importancia de estas actividades radica en que los participantes luego de 10 años se vuelven a unir. Por otro lado, ya hablando de los artistas, ellos están muy muy contentos porque desde hace 10 años no se reunían todos los artistas de artes plásticas, lo cual están muy contentos y muy complacidos porque se les haya invitado y se les haya permitido mostrar su obra creativa. Dicho acto se llevará a cabo en el puerto de Telchac con el fin de potencializar la Riviera Yucateca. ¿Por qué Telchac? Pues hemos hecho esa gestión ante el gobierno federal, el gobierno estatal, el gobierno municipal, para que juntos podamos generar un espacio de cultura en Telchac Huerto. Yo creo que es oportunidad que a través de la cultura podamos nosotros promover la paz, promover realmente el desarrollo de nuestra comunidad y por qué no presumir todos los atractivos que tiene nuestro estado. De esta forma, por primera vez se realizará el Festival Internacional de Música y Danza Tradicional El Mundo en un Pueblo Maya, para revivir nuestra cultura.